Eh... Estarás de acuerdo, en nieve? Volka? Perfecto Si, lo estoy viendo Me gusta mucho un sitio ¿Donde he respawneado? Vale voy a pegarme kill ¿Te gusta Aerógrumo? Abajo en la costita Aquí estoy yo estoy en h24 h23 igual nos juntamos salta salta ti detrás tuya bro te he visto el chino digo este es el bolca dame grupo ay 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 no no por caro ayuda ya está ya está le pego un antorchazo que es madre mía ya tengo un saco listo un picardo quiere ya que tenemos pillar sitio nos tiramos dirección aeródromo a ver si podemos farmearnoslo si vamos de una mira llévate las dos cuerdas llévate las dos cuerdas bro para hacernos unas piernas de madera para radiación vale estoy pillando madera bien está lleno de barriles tío que pena no poder entrar tío vale es que cinco sigue falta nada de radiación para entrar a mí me da algo en 27 de vida yo no puedo entrar tío mira yo voy a salir al verde y si saco con que saque 10 20 de tela puedo entrar y te reciclo dos hilos y de saco ropa te hace una borrita balón yo de verdad la noche al hombro la noche la han cagado no se ve nadie vamos al vertedero yo creo que podemos entrar en el vertedero sí pero va a haber mucha gente con arco tú crees pues seguimos de tieso por aquí rodeando hay que ir a sitios donde la mayoría ahora mismo no se metería y el suyo es el aire filuro claro a ver si nos sacamos tela venga abajo a una mala te mete en el físico no si hay uno que afecta hay una fecada tiene cosa tiene pico bueno y todo volca lo ha matado un tío con pico bueno a fecada lo ha matado tengo barca tengo barca volca bro tengo barca pero no tengo hilos no tengo low te disparan que me han matado respawnea que esto es respawn bro bro esa barca otra barca semilla semilla ubicaré full eh si hay gente si reciclando vale si si pues cuidadito eh voy a subir yo para atrás vale no lo veo eh tiene una boca ¿se ha matado? no pero me cago en su padre lo veo lo veo dale dale se va para arriba eh por eso no me gusta eh se ha salido por fuera ¿por fuera a donde? si si por una puerta que abre ah vale vale lo veo lo veo está aquí detrás de la puerta espera 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 eh vamos a hacerlo vamos a sincronizarnos muerto muy buena bro ese tío tiene que llevar uuuh tarjeta verde bro de todo no unos pantas pa ti ven que no me entra nada pero si es que tiene que tener ese tío lo mal venta recicla mmm no me coge nada eh la tarjeta no me coge y 55 de petróleo voy para arriba es que va agua 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 hay uno está en el agua eh con arco bro vale son dos son dos voy para ti eh aguanta me ha dado eh que son dos pues claro que no te de que no te de voy a reciclar para curarme si si reciclo está aquí abajo está aquí abajo eh vale me estoy haciendo venda bro me ha tirado me ha tirado me ha tirado me ha tirado bro me ha tirado me ha tirado lleva a headshot eh el de la cabeza de madera aguanta aguanta súbete para arriba me ha tirado bro me iba a ir me ha tirado me iba a ir con todo bro yo estaba estaba muy poca vida bro como vivan como vivan como vivan en la isla los raideamos bro tengo hasta los sarches creo le pegamos una hostia para adentro que le explicamos quién manda y la vincan también la tengo pues ya te digo que si los raideamos vamos por aquí por la costa a ver si enganchamos una tirolina de esas a ver si enganchamos unos tiesos y los matamos que no me han parado de matarme bro también es verdad yo llevo sesenta setenta y uno de tela ya no sabes los de ruedas estos que metes eh no tío lo que pasa es que aquí arriba estás todo vendido tío me ha tirado me ha matado me ha matado has chocado contigo what donde estas what me ha tirado por la cara tío ¿tú no te has muerto? yo no yo estoy muy fuerte bro bro me he matado instant cae choc tú que venía a estos cachos dale has visto mi culo te he pegado una punta loco además hay un puntazo que nos has tirado de la tirolina loco tío ya es laico mira mira el dos por dos ese de ahí arriba esos son esos son madre mira que se van a comer lo que como nos grabemos nosotros ya verás tú donde vamos a ir ya te digo ábreme el armario anda voy a ponerme un saquito donde quiere ir? a la isla aquí aquí a ver si lo pillamos parmeando tío si quieres les baitea motores eh haz como que pica y le damos una la palifica la palifica le vamos a dar ten cuidado que tiene pistola clavo eh este? es verdad tío tienen pistola de clavo y ballesta si 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 y que no te engañe arrebo yo le partía ya este saco lo partimos? no no te va a quedar sin herramienta no se lo paro estos se quieren quedar estos eh yo no tardaría mucho tore tío en raidearlo pues hay que hacer tier 1 rápido y y quemar azufre y quemar azufre y quemar azufre si en cuanto tengamos el werven del 2 lo raideamos a satchel eh una moto nieve bro ese lleva la roja eh donde esta? eh para la casa para el 2x1 va no llego eh bro le quitamos la moto nieve si si yo no llego eh me voy a picar la piedra esta eh eh lo tengo aquí me mata me ha dado 2 hit eh el inventario me mata eh me ha matado Borca lo tengo aquí eh llegando estoy llegando me remata joder se me ha abierto el tabulador con moto de nieve ha venido eh voy 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 lleva un tiro lo matas de headshot ahí lo tienes justo donde llega no lo veo tío no lo veo tío tiene que coger la moto eh esta muy tocado eh lleva una llevaba yo maderica y todo tío esta muerto la han matado? ah no si muerto grande muy buena bro muy buena pues tiene moto arriba eh que tiene? tengo tarjeta roja Tora que dices? me voy me voy me voy uuuu let's go corre no y azul y todo no? no no azul no tenía lootealo está ahí muerto atrás mía toma un arco grande pero como se para con tarjeta roja pelea la moto lo que no tenía era mucho craven mierda me looteaste? madera y todo? a ti no a ti no a ti no a ti no no me puedo ir eh si si te va a ir corre corre vete 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 que te curo me voy me voy marca estamos muertos dime que han metido la tarjeta semi no están muertos malísimo bro si la tarjeta la ha metido pues ya está ya está sobra bro con semi sabes? pero tenía cosita tío mejora mejora la casa si hay piedra eh? yo voy a esperarte eh tiene linterna bro nos van a raidear hasta ahí con con el semi la cuestión es que yo llegue vivo bro 27 de vida ya no? están ya aquí eh son varios eh? te van a dejar poner la puerta me ha matado bro me ha matado instantaneo verdad? me ha matado si estamos fucked estamos fucked bro mira ciérrala voy a abrir y tu la tierra ponte la no puedo abrirla son tuyas es verdad estamos fucked bro a tu madre o acá? eh ábreme el armario esta caja no tiene nada no hay madera no hay madera no puedo la del la de la hoguera tres de madera tres de madera no hay nada bro no hay nada cuando dispare intento abrir le meto eehh ahora tienes que abrir cuando dispare los dos eh los dos que han escuchado ahora cierra está cerrado? si si repárala si puedes no no hay madera cero madera bro cero madera vale inténtalo de nuevo no 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 ya es que de todas formas ya van a entrar alúmbrame alúmbrame dale dale hay tres que malos son bro despauneo la tarjeta roja eh despauneala si nada tampoco jode que flipas tío te lo juro te lo juro que esta noche están raideados bro nada encima de todo tengo la suerte de que esto me dejen en china cuidado que ha escuchado lo que ha dicho no que tire la tarjeta roja que le de la tarjeta roja que le de la tarjeta roja yo estaba llegando con una puerta de madera tío siete segundos y salgo ahí cuanto tarda tres segundos y vuelvo a aparecer ahí están petando ya si no no me da tiempo ni de coña no me da tiempo ni de coña no me da tiempo ni de coña no veo una mierda tío ¿cuanto va de vida la puerta? estoy pillando un árbol pero no me da tiempo ¿cuanto le queda volcado? ya está ¿no? si ya han llegado qué asco tío le voy a poner un armario de piedra que me había quedado gustísimo que no me acuesto hasta que era el rey de esta noche ya te lo digo que yo soy muy enfermo eso le espetamos la base que no me acuesto hasta que esté enraideado y me gustaría que fuera online tío que eso es muy malo lo humillamos escúchame te imaginas te imaginas que se queda la tarjeta ahí bro no pero es que nos van a poner una puerta si no ya no la tarjeta la van a ver la tarjeta la van a ver los cabrones tío a ver voy a pillarme todos estos barriles y tiro para allá oh no un no preno a ver si el dios de Ruth me pone una barca aquí en la orilla y me voy de una mar tío mira me están respawneando los coches con cajas en la cara volca vale dale tú dale eh si puedo hacerte la lo que en j23 hace tú la base vale vale yo voy para allá ahora llevo mucho vale yo me voy a ir al mar vale te han dejado hasta el lobo en la barca bro mira si son noobs hostia voy hasta y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo en el próximo vídeo